Hola Spiderfans, ¿y tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y César Villarreal me pregunta desde YouTube ¿Existe algún material en el universo Marvel que sea más fuerte que el Alamantium? A ver, ya sabéis que el Alamantium es ese material en el cual están recubiertos los huesos de lo mismo, por ejemplo y por otro lado tenemos al Vibranium, ¿no? Este material de Wakanda, del que está exportando el escudo de Capitán América son dos materiales muy muy fuertes, en principio es más fuerte que el Alamantium, aunque el Vibranium absorbe las energías y es más ligero, pero serían dos materiales que serían perfectos para hacer armas, armas sobre todo de defensa y también de ataque, ¿por qué no? en el universo Marvel, pero existe un material que es más fuerte y más resistente que estos dos, y este material se llama Dragonite o Dragonita es un material que hemos visto en el futuro de acuerdo, solamente lo hemos visto en cómics que transcurren en universos que están en el siglo 31 en principio algún martillo de Thor del futuro sí que está hecho de este material y se cree que la espada que es tan mandoble raro de Thanos en la película de Endgame está hecho de este material ¿y por qué se cree esto? se cree esto porque fue capaz con esta espada de romper el escudo de Vibranium del Capitán América eso implica que esta espada es todavía más fuerte que el Vibranium por lo tanto, no es descartable que esté fabricado por este material llamado Dragonita o Dragonite nada que ver con Pokémon aunque tenga el mismo nombre que uno de sus personajes y pues eso es un material que solo hemos visto en cómics del futuro en cómics de Guardiañas de la Galaxia se vio por primera vez pero sí que existe este material aunque no lo estamos viendo en cómics actuales ¿de acuerdo? se presenta que solo está en el futuro así que respondiendo a la pregunta en el presente, en los cómics Marvel de presente el material más fuerte sería el Alamantium pero en un futuro existe un material más duro más fuerte todavía que es el Dragonite o Dragonite o Dragonita que es el material en el que en principio se va a echar las espada de Thanos del UCM pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo a ver si sabíais si era cuyo ser o no dejádmelo aquí en comentarios y si os gusta este tipo de contenido ya sabéis, le dais un like y os suscribís y así me seguís viendo de total, es gratis y hasta la próxima saludos a los amigos